El rey de la huevo y razas 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 Vamos a ver aquí la clase, ahí es un sonido para Martín, presente hoy. Bienvenidos. Saldoso, ahí está para que la clase Lucho y su chaparrita Betty, mi compadre Giorga, suave suave, toda la familia Mendoza de esta Puebla. Súbete, gracias Juan Manzarroso, así se ha dicho, ahí está mi compadre Producciones en Cavernas, Dime cómo. A ver, bájale a mi bonito, por favor, compadre. A ver, bájale a mi bonito, por favor, compadre Giorga, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices que te quiero, te quiero, te amo, te amo, te amo. Súbele. Súbele. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. ¿Cómo dices? Sabú. Ahí está sabrosido. Corta tú. Rino sabroso Para toda mi gente bonita sabrosa Saludos para Kevin Higiano Alborada, cantando con recente sonido Pero mentirosa Y me hacía todo Pero mentirosa Para que me hacía el panza Para que me hacía el sabroso Toda la familia Franco Dime como Saludos Agradecemos saludos con la manita Quiero ver esa mano arriba Todo el mundo esa mano arriba Arriba, arriba La esencia del sabor No es el No es el medio metro Es el JJB Quiero ver esos brazos arriba Al ritmo de JJB JJB Arriba Arriba Esos de atrás no los veo No es el medio metro Y no es el medio metro No es el medio metro No es el medio metro Claro de esa manita Yolka Quiero ver esas manos arriba Eso Te quiero, te quiero en mi amor Te amo Que bonito el mate Que perro Porque tú no tienes Tú no crees Tu canto Te quiero, te quiero en mi amor Esta es una estrella más de la racona Sí señor Porque tú no quieres Tú no tienes corazón Ahí están las montaduras de la salsa Club Nueva Puebla Arriba Arriba Esas son las montaduras de la salsa Quieren abrir esa mano Arriba Arriba A huevo y más a huevo Ahí está para el cambio Esa es la diversidad Organización estrella de oriente La esencia del sabor J.J.B. La apareció en mi ventana La roca con tu amor Cuando andaba bueno Era uranía M.J.B. Tengo la grabia Algo Y remasterizamos uno de los temas Que toda la gente conoce Se llama En mi escritorio Hoy venimos a tocar Lo que la gente quiere bailar Y gozar Pa' producciones Mi compadre Mi compadre El Charlie de la calle Que anda por allá afuera El jugo nuevo Para el Trabuerta Para el Pizca Que ya no sé dónde Si no lo sabe Y no graba Este programa Vamos a bailar M.J.B. Es un besoído Ahí está para que la luz Y José Hernández Producciones en Cavernas Chévere Quiero ver esa mano Arriba de todas las mujeres Esos Arriba de J.J.B. J.J.B. Arriba Vamos arriba Esas mutadoras de la salsa Para los J.J.B. Para los J.J.B. Para los J.J.B. Para los J.J.B. Ruberos de la noche Salcedos de la noche Toda la gente Unida por una sola bandera La bandera de los J.J.B. México M.J.B. Así se mandan Y se cosas San Cristóbal de Catepec La gente sonridera Es el grillo de Cielo Y Palomas Te lo dice Te lo dice Armando Y el JJB Sonido Marisol Jascar Gonzalo presente El Cielo de Cielo Corre el JJB Esa para que la noche Mi compadre Jornal González Colonia Centro Artículo 123 Parque la doce Parque la doce Parque la doce La página Más Viral Ya presente Más Viral Con sonido Marisol Con sonido Marisol Con sonido Marisol Ayer se vieron en el Zócalo Hoy con el JJB Y los solideros de Catepec Para que la doce Para que la doce La página de YouTube El Rotoflash Producción especial Producción central Ayer se vieron en el Zócalo Y los solideros de Catepec Para que la doce Y los solideros de Catepec Para que la doce Y los solideros de Catepec Es preciso decir que no Cuando se encuentra el alma herida Porque el amor de los dos Es que una vez fue el mejor Hoy me lastim Queridos amigos de verdad que Que bonito es lo bonito Que bonito es ver Aquí en Catepec Les suena bien Total de la gente sonidera De verdad que nos da bastante gusto Saludarlos a todos Gracias a las autoridades municipales De dirección de educación y cultura Muy especial Mi gran amigo El señor presidente Fernando Vilchis Que está apoyando Este movimiento Grito para el Presidente municipal Fernando Vilchis Una, dos y tres Gracias 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 presidente De parte de J.J.B. Sonido Marisol Y todos mis compañeros Sonideros De la Ciudad de México Del Estado de México Y de todo El mundo Vamos a presentarnos De los temas Que ha hecho grande Sonido Marisol Esa es una cumbia Cuando estuvimos allá en Roma Estuvimos en el Vaticano Con el Papa Juan Pablo II Y nos dijo Esta cumbia J.J.B. Le vas a poner la cumbia de las iglesias ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este órgano Fue grabado En el Vaticano Escucha por qué Por eso Juan Pablo II Dijo ¿Ya escucharon Que es el órgano Del Vaticano Como en la iglesia? Bueno Vamos a bailar A ritmo del chiqui ¡Vámonos! Esa es la prensa J.J.B. Ahí está Para toda la familia Alarcón Y de servicios Para la dirección De generales La dirección De tecnologías Y servicios Mónicos Para el ingeniero De iluminación Gracias por la batalla Increíble ¡Chicha! ¡Qué bonito es Para bailar A toda la gente Para allá atrás ¡Gubia de las iglesias! ¡Gubia de las iglesias! Ahí está para mi compadre Mónicos de la vida Saludos Fantásticos de Corona San José De Galo South Toda la familia Presente Con el sonido Bócarina chili-sha Chiqui-sha 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 Para el perro, el perro, el perro, el perro por el modo, a perro. Chibi Chibi, Chibi Chibi. Para la dirección de Diversidad y Logística. Este es el sabor, cumbia de las iglesias. Graba, le pisga, graba, le pisga. Esa es la anuncia. Ahí está para DJ Ciclón. ¡Tambores! Ahí está para que la noche de Rose, la gente del Tejongote. Los Jeffs. Romeros de la noche. Romeros de la salsa. Para Club Nueva Ola. Anda, compadre. Mi compadre Máser. ¡Saludos! Ahí está para que la noche del bombón. ¡Alma! ¡El Panda! Toda la familia, hermanos, señores. ¡Grabales a los oficia! ¡Grabales atrás, papá, les agachin en una sala! ¡Grabales a todos los de enfrente! ¡Hola, hola, hola! ¡Pongan su manito porque nos están llamando! ¡Hola, hola! Ahí está para Jonathan y Dulce. El Pequeño de ahí. ¡Manzongo! ¡Papá, hola, hola! ¡Sobre, sobre! ¡Ese perro Guarumo! ¡Arriba, papá! ¡Todos salimos del perro Guarumo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, de verdad! Nosotros tenemos un gusto saludar a tanta gente que hoy nos está acompañando aquí, en este bonito lugar. ¡Es triste y es así! ¡Era nuestro amor! ¡A ver cómo dice! ¡Si me seguí! ¡No se lo sabe! ¡No se lo sabe! ¡Cien por ciento son tan fríos de! ¡No se lo sabe! ¡Carita! ¡No se lo sabe! ¡No se lo sabe! ¡Palabras sin falta, promesas sin nada más! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ese es así! ¡Que bonito! ¡Era nuestro amor! Bueno, queridos vecinos, informan a toda la gente que está allá atrás. Dejan hablar porque ya está lleno total. Ya rebasamos el Zócalo, qué barbaridad. Aquí en Ecatepec también la gente sonidera. Grito de toda la gente que ya rebasamos el Zócalo. Eso, eso, graba todo esto, pizca para que se vea. Aquí en Ecatepec, si hay gente bonita, gente sonidera. ¡Arriba Ecatepec! ¡Eso, de verdad, qué bonito, qué bonito! De verdad, quiero darles saludos a la encargada del despacho de diversidad, la Cañas y Lesslie Martínez. ¡Claro que sí! ¡Saludos para Jordan Salcero, la Barbie del barrio, del bodo, y soy Luis Salsas, un reclame presente! Para todos los amigos allá, en tu reclame, tus grandes amigos, saludos a la dirección de movilidad y transporte dirección de tianguis y mercados, que sí les dan chance de trabajar, ¿eh? ¡Eso es lo más bonito! ¡Que de los baby pinches le digas, no les alcanzo a ver, compañeros más grandes! ¡Bueno, bueno! ¡Esta sí muestra! ¡Saludos para el Chuy! ¡Tachin de Imar, toda la gente de Mara, mi compadre, el chico, y la gente de Artículo 123 en el centro! A ver, le quiero mandar mis saludos a mi compadre, compadre, chica, para el licenciado de esta empresa que nos está presentando, ¡Qué bueno, pues ya me dio chance de que les hubieran tantito! ¡Paste y pará, chica, para que se vean! ¡Él es el dueño de este con este equipo ahí, pobremente, ¿eh? ¿Cómo se llama la presentación, compadre? ¡Copadre, compadre! ¡Station LED! ¡Grito para Station LED! ¡Ah, eso es todo, papá! ¡Bueno, mis amigos, quiero mandarles saludos a Iván H. ¡Ismael y Ángel, Luis Hernando, Carla, Uriel y la Pequeña Chiquis, desde la Florida, Ciudad Azteca! ¡Vamos a cerrar la presentación de Sonido Marisol, porque tenemos que respetar horarios! ¡Dios sea el sonido que sea, porque como le digo a toda la comunidad sonidera, como lo ha dicho, por ahí algunos sonidos que se sienten grandes, grandes de donde serán de entrada! ¡El día que se muera, a todos nos van a enterrar en una pinche cajita nada más! ¡Y nadie se va a llevar sus trajes, sus luces, ni nada! ¡Grito para los solidarios que se paran del culo! ¡Bueno, ya nos vemos, queridos amigos, con una salsa, porque también sabemos sobrar salsa y de la buena! ¡Para todos los salcheros, para mi compadre Márcer, las fundadoras de la salsa, a Club Nueva Ola, a mi club Invencidad, que se ha de ser de mi felicidad, pero bueno! ¡Vamos a bailar salsa! ¡Se llama, se llama los sentimientos! ¡Escucha! ¡Vamos a bailar una salsa con sentimiento! ¡Y amor para ustedes! Porque el amor nació en las alzas y en las alzas nació ¡En J.J.B! Para el sabor de Uruguay Cantas Salón en la laguna Cantas Como dice Ross Salud a la edición de Cultura Para ayudar a los seres libres Estimán sonido Ese tema para la amiga alma De parte de su novio ¡Qué bonito! Toda la familia Mendoza casas a La Nueva Aragón A la organización de Soña de Vente La gente de Nacerme XII ¡Qué bonito, vayan allá atrás! ¡Qué bonito de la gente de San Cristóbal de Catepec! ¡Qué bonito de la gente de San Cristóbal de Catepec! ¡Qué bonito de la gente de San Cristóbal de Catepec! ¡Qué bonito de la gente de San Cristóbal de Catepec! ¡Qué bonito de la gente de San Cristóbal de Catepec! ¡Qué bonito de la gente de San Cristóbal de Catepec! ¡Qué bonito de la gente de San Cristóbal de Catepec! ¡Qué bonito de la gente de San Cristóbal de Catepec! ¡Qué bonito de la gente de San Cristóbal de Catepec! Es de Trabunda, toda vida sonido Marisol Que bonita salsa, esas puntadoras Jumberos de la noche, salzeros de la noche compadre No te cabrones Para las autoridades municipales, Dirección de Educación Cultural Ya presente municipal, el señor Fernando Milchis ¿Dónde está el presidente que no lo vemos? No se avienten los de atrás, porque si no van a parar el metro Vamos Saludos para... Melones de movilidad y transporte, del medio metro De Catica ¡Oye, que sonza! ¡Logamente! ¡Desapercibido! ¡Sin razón, sin guardar! ¡Está para que los dos de las natas, los ojos rojos! ¡Cogronia, el sol! ¡Ándale! ¡Anda Marco! ¡La gente, los sonidos son latinos! ¡Hasta la colonia, el Cherto! ¡Cómo dice! ¡Qué bonita es muy bailar la gente por allá atrás! ¡Salseros y salseras! ¡Qué bonita es muy bailar la gente por allá atrás! ¡Esto es presencia! ¡Más Cabo Sano! ¡El J.J.B. ¡Sonidos maridos! ¡El rey de la nueve en Asagüedo! ¡Solid! ¡Muy bien! ¡Pienso que es la oportunidad! ¡Esta no va a ser! ¡Con la misma piedra y piel! ¡¿Cómo dice! ¡Qué bonita es muy bailar la gente por allá atrás! ¡Gracias a mi compadre Miguel, sonido de Vicky! ¡A las autoridades! ¡Que nos dieron la oportunidad de expresarnos un cacho! ¡Sonidos y gracia! ¡Esta noche! ¡Los sonidos de Guataco! ¡Sonidos de Catepec! ¡Dices! ¡Para sonidos superfato! ¡Colonia Prisa 1! ¡Sonidos astro! ¡Sonidos Bacardí! ¡Luna nueva ola! ¡Mi compadrito Más Cerezón! ¡Y sus sacerdotes de la noche! ¡Para que no se engabrone! ¡Son Bucareli! ¡Entre reencuentros vivirás! ¡Toda mañana la vida hay de... ¡Ahí está para Juercele! ¡La familia leal! ¡Ese pelón! ¡Ese bolo! ¡Ese bolo! ¡Una delincuencia organizada! ¡Uno San Agustín! ¡Son 34! ¡Uno Marisol! ¡Déjate a la vez! ¡Dóñate! ¡Búscate! ¡Gracias señor presidente municipal! ¡Verdad! 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 del sabor J.J.B. Y así va Quiero agradecer a las autoridades de Agencia de Beca, al señor presidente municipal Fernando Bench por darnos este espacio bonito para todos ustedes y para los grandes oliveros Quiero expresar lo que sentimos y lo que somos porque no somos delincuentes somos gente que trabaja gente que le damos cuenta de trabajo a mínimo 10 personas Así que gracias a todos ustedes amigos recuerden si manejan no chupen y si chupan no manejen salvos axifogando Bueno, quiero despedirme con un grito chingón para el J.J.B. 1, 2 y 3 Gracias amigos que Dios los bendiga y como digo siempre en mis presentaciones ¡Bye!